Una troca americana con placas de Colorado En ella Carlos viajaba, él y Ponchito Alvarado A la ciudad de Hermosillo Al hipódromo han llegado Vamos a mirar, correr a la yegua del tepache Para mirarla mejor, compadreza que es el pase De esa escama colombiana De la lacrana ya sabe Pero al sacar el perico Les gritan, están rodeados Que eran nueve judiciales Del estado y bien armados El comandante le dijo Pásame el dólar doblado Acariciando su escuadra Carlos le dice sereno Mire señor comandante Andamos en mis terrenos Yo soy puro sonorente Yo no he conocido el miedo Si quiere le doy el dólar Pero nunca el contenido Y si acaso quiere un güiri Venga a dárselo conmigo Y también deme su precio Y quedemos como amigos No te comprometas más El comandante le dijo Pásame el dólar doblado Por último te repito Soy un judicial honrado Yo no fomento el delito No se percato que Poncho Trae a su cuerno de chivo Y comenzó a dispararle Cayendo varios heridos Mientras Carlos con la super Le dio al comandante un tiro Allá en la internacional Una troca va volando Mientras y a la judicial Los muertos les van dejando Poncho y Carlos en la troca Y el dólar van desdoblando